El Hijo del Campeón Un llanto en la casa del pelotari nacía, era el nuevo retoño que asumía. Nació en la cuna del Campeón, heredero a la dinastía. El apellido de la familia, de frontones y trinquentes, no desaparecería. Frontón y picardía los primeros sonidos de su vida, a él la negrita lo dormía. Garroneando pelotas y paletas, que muy grandes parecían, tan grandes que levantarlas no podía. Soñando, con algún día él las canchas recorrería, jugando a la pelota se veía. Cuando creció, su juego mejoró, y la gente desde la reja sorprendida decía ¡Es el Hijo del Campeón! ¡Vamos todavía! El recuerdo de su padre, en ese trinquete aún corría. La emoción de sus días, la gente sentía. A la espera de un llamado, las familias siempre están. Llámame cuando llegues, le dijo su mamá. Fue aquella final que su padre a su hijo observaba, en silencio y admiración, de aquel niño que jugaba. El niño campeón se hacía, y la reja lo decía. ¡Es el Hijo del Campeón! ¡La historia se repetía! Aquel purrete por los premios no lo hacía, sino el orgullo y la emoción de su viejo que lo veía. Su padre de pocas palabras, de su asiento se levantó. De un grito pidió la palabra, ¡basta de tonterías! exclamó. ¡Ahora soy el padre del campeón! El partido nunca termina mientras la sangre tira. Campeón o segundón, lo importante es el sonido de la pelota con el latido del corazón.